Ayúdalo 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 Que yo existo No le digas Tu amante es tu amigo Me elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas De mi vida Jamás dejes de amarlo Y en su mundo Buscarlo Si su estrella Se ha perdido Roba otra y dásela Te ruego que lo quieras Que lo aceptes Como él Es un maestro Un bello No le lluvia Ya no sé Por lo que El amor Ayúdalo Por un sol En su ventana Júrale Que antes de él El placer Era la trampa Haz que brillen Sus mejillas Míntale Cuando le hablas Ayúdalo Y no te Separes de él Ya no tiene Veinte años Aunque hablando No parezca Sus ojeras marchitadas Son azules Como el alma Jamás dejes de amarlo Y en su mundo Buscarlo Si su estrella Se ha perdido Roba otra y dásela Te ruego Que lo quieras Que lo aceptes Como él Es un lastro Un bello Tú le lluvia Echarse Por caer Jamás dejes de amarlo En su mundo Y en su mundo Buscarlo Si su estrella Se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego Que lo quieras Y lo aceptes Como él Es un maestro Un bello Una lluvia Echarse Por caer ¡Ger! ¡Ger! CC por Antarctica Films Argentina